Comisario Alonso, que era 59 A ver muchachos Pasa Radamés Cuando pasa Radamés tendrán que estar la referencia del fotógrafo Y el fotógrafo nos lleva al Arturito, que lo vamos a ir Ya habíamos armado esto para... El que parás de acá, esta es toda la acción tuya A ver muchachos, esos miran, sonríen, chic chic Nosotros siempre seguimos con él entonces, lo que le va sacando fotos a él O sea, él es la excusa para ver lo que a él ve Marque Atentos, ¿estás Fede? Cuando quieras ¿Sí? Atentos, ¡acción! ¡Corte! Arque, acción! ¡Arque, acción! No, 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 no. No, 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 no. CIDE tenía el área restringida. Una cierta propuesta de Damián. Él en un momento dijo, bueno, no sé, es como la baticueva. Pero necesitamos la densidad del color, la pureza de la línea, como para generar este ámbito que los malos están en una buena guarida. SILENCIO Vamos, de arriba. Lo puedes hacer con el fuerte en dos, comparte con el fuerte en uno y ya está. ¿No entendí? Que margues cuando falta un compás del final. ¿Cuántas la ves? Escuchamos, vos vas esposado, malumorado, ¿sí? Cada tanto le metés alguna resistencia. Sí, pero ahora vamos a ensayar. Cada tanto le metés alguna resistencia y dentro de lo posible no mirés hacia la cámara. Que estés más bajo, José, y Luis un poco más alto. No, no, pero no dibujo. ¿Vos no hiciste el curso? No, yo dejé introducción a la computación. En ese tiempo te enseñaba el logo. Adelante, tortuga, derecha, tortuga. A mí no me sirvió para nada. Adelante, tortuga, derecha, tortuga. A mí no me sirvió para nada. Listo. Escuchá, pero van a saber aterrizar. Te grito también. Pero van a saber aterrizar. Quedate tranquilo. No es mejor que nos entreguemos. Quedate tranquilo. Creo que a veces las situaciones te llevan a ser heroico sin darte mucha cuenta. Creo que el hecho de crecer ya es un hecho heroico, ¿no? Y esto es un poco lo que le pasa a los personajes. ¿Cómo se prende el motor? Tienen el heroísmo de animales. Como un paralelo con la película, en lo personal siento que estoy más grande de cuando empecé. Aprendí un montón de cosas. Estoy muy jodido de material bien, heroico. Va a llegar un momento donde no hay más y no puedo filmar más. Salud, el último día de rodaje. Estamos tratando de... Ven y Pablo. Estamos tratando de que el final de la película sea... Digno, Coyac. Buen grupo, buena gente. Hola, hoy soy el último día de rodaje. ¡Ah! ¡Ah! Todos hicimos lo mejor que pudimos. Y ahí quedó. A ver cómo es esto. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.